¿Se van a iniciar acciones penales a raíz de los hechos de vandalismo en la última marcha de Ni Una Menos? Sí, en principio estamos en la etapa penal preparatoria, en la etapa de investigación. Se está trabajando sobre un IPH que se ha generado desde Comisaría Primera, los efectivos que trabajaron ese día en el lugar, en el cual se nos han aportado diferentes materiales, sobre todo filmográficos, que están dando origen a una investigación que tiene por finalidad determinar quiénes son las personas que han participado en los sucesos dañosos, sobre todo sabemos que la marcha tenía una gran cantidad y afluencia de gente, obviamente, pero sin embargo las personas que produjeron destrozos son menos y están relativamente en un proceso de identificación y es lo que está trabajando en este momento. ¿Hasta el momento no hay nadie identificado? Bueno, es algo que no me parece que no lo voy a adelantar ahora, pero estamos trabajando en eso. ¿Las personas son de las que participaron de la marcha anterior y también de esta o es de la última solamente? Estamos trabajando en eso. Podría haber gente que ha participado en sucesos similares en marchas anteriores. ¿En qué tipo de delitos se encuadra, doctor? En principio, por ahora tendríamos el delito de daños. Por ahora daños. Es lo que hasta ahora el análisis filmográfico ha revelado hasta ahora. No obstante, como les digo, esto es muy reciente y son muchas las cámaras y las filmaciones a descargar y analizar. Y si bien la policía está trabajando arduamente desde el mismo día de los hechos, quedan todavía varias otras para seguir descargando y revisando. Inclusive algunas de instituciones privadas o instituciones que no fueron quizás las dañadas, que es las primeras que se buscan en este caso y en este contexto. Como por ejemplo puede haber sido alguna de lugares de tránsito, es decir, se ha hecho un paneo de cámaras por toda la zona, por la cual se produjo la caminata, digamos, la manifestación. Y en cada una de las estaciones y o paradas que se fueron haciendo, si bien tenemos cámaras de esos lugares, hay en el medio otras que se están trabajando y que se están descargando en este momento. ¿Qué intentó decir así? No teníamos denuncias hasta el día de ayer, pero a partir del día de ayer, ustedes entenderán que esto sucedió justo un viernes previo al fin de semana y al tratarse no de domicilios particulares, sino de instituciones, bueno, de salud, religiosas y la UOCRA, tuvimos que esperar hasta ayer, pero sí, en el día de ayer ya se empezaron a recibir las denuncias, creo ya la formuló, y posteriormente durante la tarde sanatorio de Rivadavia, entonces, bueno, tenemos también denuncias. ¿Buena vez individualizadas a estas personas, cómo sigue el proceso? Una vez individualizadas las personas, lo que dispone nuestro nuevo código de procedimiento es citarlas, se hace una citación de esta persona, pedimos previamente una audiencia al juez de garantía de turno, se solicita la audiencia y en el momento que la fijan, nosotros deberíamos citar a la persona y se realiza lo que se llama la audiencia de formulación de cargos. En esta audiencia, simplemente lo que se procura es, lo que establece el código es imponer a la persona de qué es lo que la estaríamos acusando, qué se le imputaría, establecer qué prueba hay en su contra, comunicársela, pedir si hiciera falta alguna medida coercitiva, en esa misma audiencia se solicita, darle la posibilidad a la persona también de que declare o no, por supuesto nombrará su abogado, la persona que la representa, y en el caso de este delito, puntualmente el delito de daño, sería viable, habría que verlo, pero en principio estimamos que sería viable una reparación integral, o asimismo lo que podría ser una otra salida que tenemos, lo que sería una suspensión de juicio de prueba, una probation, que en estos casos, con las modificaciones que tenemos, estas nuevas figuras que en el código actual tenemos, el código procesal, nos permitirían una resolución más rápida, y una recomposición rápida, porque, por ejemplo, en el caso de la reparación integral, lo que se prevé, o lo que admite la figura es, que tras un acuerdo entre las partes, y un reconocimiento por parte del autor de un hecho, de que lo cometió, y en los términos que se le imputa, ofrece una reparación integral, que en este caso entendemos que sería muy apropiado, a los fines de poder resarcir el daño que causó. Estamos hablando de una reparación económica. Exactamente, la reparación integral implica una contraprestación económica, por parte del que causó el daño. Y después, en el caso de una provecho, una suspensión del juicio de prueba, si bien también tiene, por lo general, un aporte que es de contenido económico, lo que tiene por ahí de, es otro procedimiento, pero implica también una, más allá de asumir también la responsabilidad, también durante un año, o el plazo que estime el juez, que pueden ser seis meses, un año o más, depende del caso, y la gravedad del delito, impone a la persona, a la persona imputada, la obligación de realizar alguna tarea, de tipo social o comunitario, algún trabajo comunitario, que en este caso también vemos que podría ser de aplicación. Pero digamos, son todas salidas, que lo que quiero aclarar es que son a futuro, en el momento en que ya tengamos con precisión, quienes son las personas que produjeron los daños.